Señor Herrera, aquí y allí nos gustaría saber qué proyectos concretos va a emprender de manera real la Junta de Castilla y León antes de que finalice el año. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, el plan de dinamización fue aprobado en estas Cortes, con su voto y con mi voto, el día 8 de junio. Es decir, todavía no hace cuatro meses. Tiene una previsión de actuaciones para el periodo 2016-2020, también con un compromiso de al menos una inversión mínima de cinco millones anuales. Se han puesto en marcha varias de las actuaciones inicialmente previstas y también, como usted perfectamente conoce, en la medida en que los grupos parlamentarios tienen presencia en ese comité de seguimiento, se constituyó el mismo, el 5 de septiembre, y adoptó tres acuerdos fundamentales. En primer lugar, el nombramiento de una persona responsable de impulsar y de coordinar. Creo que es de conocimiento y de confianza por su presencia en el territorio y por su conocimiento del sector. En segundo lugar, la combinación a la Junta de realizar determinadas gestiones a las compañías eléctricas para la adquisición de carbón. Desgraciadamente, no existe ningún mecanismo que garantice esa compra y la Junta, desde luego, ha actuado en esa dirección. Y hoy podemos decir que se está comprando por las centrales técnicas carbón. Y, finalmente, el mantenimiento de la reivindicación que constituía, básicamente, el eje uno del plan de dinamización y que se concretará en las tres cuestiones fundamentales que yo le voy a plantear al ministro de Economía, ministro de Industria, también en funciones en la reunión que voy a tener con él el próximo día 13 de octubre. Para un turno de réplica, el señor Zubancar. Gracias, señor Herrera. Y, en quinto, establecer esa marca de calidad de nuestro carbón. Y hoy, en ninguno de estos aspectos, hay ni un solo avance. ¿Y sabe cuántos trabajadores quedan hoy en la minería de esta tierra? 408. Usted ha anunciado una reunión, efectivamente, con el señor de Guindos para exigir estos fondos Miner. Pero eso no es suficiente. Usted tiene que pedir no solo el dinero que deben a la Junta de Castilla y León, sino que debe recurrir de forma íntegra el plan 2006-2012, tal y como le están pidiendo los municipios mineros. De otra manera, todo quedará en una pataleta más, mientras los alcaldes tienen que seguir luchando solos. Elabore un informe jurídico, señor Herrera, y recurra en defensa de los intereses de toda Castilla y León. Y pídale también responsabilidades por las mentiras del plan de cierre de la minería después de que ya hayamos sabido, después de tantas proclamas echando la culpa a Zapatero, que resulta que quien pidió el cierre de la minería fue el Partido Popular el 7 de febrero de 2012. Me dirá usted hoy que será cambio de ayudas, pero perdone mi falta de fe cuando las que ya están aprobadas usted tiene que ir a mendigárselas al señor de Guindos en vez de cumplir sus derechos, nuestros derechos. En todo caso, en el plan de dinamización había un objetivo claro. Las cuencas se mueren y tenemos que ser capaces de llevar inversiones productivas que sean sostenibles y que creen empleo para que podamos fijar algo de población. Y que todo esto se haga con la participación de quien mejor conoce los problemas de esa tierra, la gente de esa tierra. Lo que me temo, lo que temen en las cuencas mineras, señor Herrera, es que dentro de un año o dentro de cinco ustedes se hayan limitado a hacer anuncios que hayan llenado las portadas de los periódicos, pero hayan seguido vaciando de gente las cuencas, señor Herrera. Temen que ustedes, como tantas otras veces, anuncien al final un balance triunfalista porque hayan incluido todas las inversiones ordinarias de todas las consejerías y sin un solo euro adicional. Temen, señor Herrera, una mentira más. No es plan de dinamización, como hemos tenido que leer, incluir carreteras ya incluidas en los presupuestos hace un año, ni centros de salud que ya deberían estar hechos y de los que usted presumirá ya le auguro tres veces. En el plan de dinamización, en los presupuestos y en el plan de inversiones sociales prioritarias presumirá de ellos tres veces, sin haberlos hecho ni una sola vez. Tampoco vale que incluya las obras de restauración de los cielos abiertos porque está obligado a hacerlo por una sentencia europea, señor Herrera, no vale. Y mientras le pongo un ejemplo, uno solo de los muchos que hay. En la Robla hay una residencia a medio ejecutar que crearía de forma directa 40 puestos de trabajo, la mayoría mujeres. Esto sí es fijar población, esto sí es hacer futuro. Y su gobierno ni le facilita fondos Miner, ni financiación de la Junta, ni concierta plazas residenciales, ni tan siquiera deja que el ayuntamiento invierta fondos propios por su dichosa regla de gasto. Ya no le pedimos siquiera que ayuden, pero dejen al menos que traten de sobrevivir por ellos mismos, por favor. Las cuencas se mueren, usted lo sabe, señor Herrera, lo sabemos todos. Tanto que el plan de empleo que ustedes sí han puesto en marcha por 1,2 millones de euros, tiene como requisito que se dedique a trabajadores que en los dos últimos años hayan estado en empresas del sector. Y casi no quedan, porque la inmensa mayoría de los trabajadores llevan mucho más tiempo en el paro, sin poder sacar adelante a sus familias. Piense en ello, señor Herrera. Pongamos en marcha inversiones que generen empleo y hagámoslo con la gente que sabe, con la gente que vive o, más bien, sobrevive en las cuencas. Muchas gracias. Para un torno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, para acertar y para actuar coordinadamente está precisamente ese comité de seguimiento. Hombre, siempre que no abuse usted tampoco de la demagogia en este caso, siempre que no hable usted de mentiras en los demás y no recapacite usted de cuál fue su posición sumisa y callada en el año 2010 cuando, estando usted sentado en el Congreso de los Diputados, se tomaron las decisiones a plazo fijo que hoy están guillotinando el futuro del carbón en las cuencas mineras de Castilla y León. Pero mire, le agradezco que sin reconocer que efectivamente hayan tenido una productividad las gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León, no las ha negado porque usted sabe que las hemos hecho, en este momento me reconozca que se están haciendo compras y acuerdos de compra con las distintas empresas mineras. Es verdad que esto no nos tranquiliza en absoluto porque las propias empresas mineras, en muchos casos, lo que están dando es salida a los hechos de material que estaban teniendo y, por tanto, no se está produciendo, salvo en el caso, quizá, de la posibilidad de que la hubiera una reactivación positiva en términos de empleo. Mire, yo le he explicado, se lo dije al representante de la UPL en el último pleno, lo que fundamentalmente voy a llevar al ministro de Industria en funciones. El cumplimiento de los compromisos del acuerdo del año 2013, entre los cuales había dos que considero fundamentales. En primer lugar, la necesidad de fijar ese objetivo del 7-5 en el mix español de generación eléctrica para el carbón nacional y el apoyo a las inversiones de las eléctricas para adaptarse a la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales. La puesta en marcha del convenio marco, y es un convenio marco importante porque contempla para la reactivación de las cuencas 28 actuaciones por más de 150 millones de euros cofinanciadas entre el Estado y la Junta de Castilla y León. Y también la puesta en marcha de la ayuda adicional por tonelada autorizada por la Unión Europea-España dentro del plan de cierre. Medidas de apoyo empresarial ya se han puesto también en marcha y ya están dando resultados. Se pueden contemplar. Hay proyectos presentados tanto a la prioridad en las líneas como a la reducción del coste de suelo industrial, como a la financiación en condiciones preferentes de la lanzadera financiera, como también la tramitación de la subvención asodical para la constitución y gestión de la marca Fondos Tierras Mineras. Medidas de empleo que se han puesto en marcha. Estamos hablando de un reciente 1,2 millones de euros que se vienen a sumar a los 2 millones de euros previamente anunciados, que pueden determinar ya contratos que se pueden iniciar a partir del 1 de octubre hasta el 31 de mayo del 2017. También se están desarrollando en este momento cursos de formación de ocupados y desempleados para los que hemos concedido otras actuaciones y ayudas por más de un millón de euros. Nos hemos comprometido con grandes inversiones. Usted lo conoce, la mejora de la estación de esquí de Leitariegos. Hemos comprometido con otras administraciones invertir nosotros 3 millones de euros. Pues bien, quiero decirle que en 2016, usted me preguntaba, de aquí a final de año, se adaptarán 2,4 millones de euros desde la ADE. Se está ultimando la tramitación del expediente. Hemos alcanzado un acuerdo con inversores para la construcción de una planta industrial de biomasa en la comarca del Bierzo. Sí, aunque a usted no le guste, estamos impulsando la restauración de espacios afectados por la minería del carbón arcosil. Y también se están impulsando otro tipo de infraestructuras, tanto de carreteras como de abastecimientos y sellado de vertederos. Si no utilizamos esto para lanzárnoslo recíprocamente a la cabeza, creo que estaremos haciendo un buen servicio. Si no, estaremos haciendo un flaco servicio. Y por favor, no hable su señoría de mentiras, porque me obliga a recordar cuál ha sido su actitud cuando no ha tenido la posibilidad de influir en las decisiones del Gobierno de España. Muchas gracias.